Bien, y el director de la institución educativa, José Olaya, del Distrito de la Esperanza, ha dado a conocer, es un trujillo, ha dado a conocer que la obra de construcción del colegio va en un avance del 30% y esperan iniciar las clases en el 2025 con esta nueva infraestructura. En marzo de 2025 iniciarán las clases en el nuevo colegio José Olaya del Distrito de la Esperanza. Mientras tanto, el avance de la construcción de esta institución educativa se encuentra cerca del 30%, así lo dio a conocer el director Robert Zabaleta. Entonces, se ha verificado y están supervisando, monitoreando el avance de la construcción y estamos en buen avance ahora al 27%, que debería estar al 11%. Mientras los trabajos continúan en el colegio, los estudiantes se encuentran en estas instalaciones de manera temporal, hasta que la construcción culmine. La fecha que estima el director para la entrega de la obra es en enero del 2025. Sí, nuestro colegio está en construcción total, ha iniciado ya en el mes de diciembre, se proyecta dos años, pero con una estrategia de, digamos, de avanzar y de liquidar cada 15 días, esperamos que al mes de marzo, el siguiente año, se haga entrega el colegio y en marzo del... no, el mes de enero sería la entrega y el mes de marzo se inicia la clase en el nuevo colegio. La institución educativa José Olaya cuenta con 2.300 estudiantes en los niveles inicial, primaria y secundaria, que este lunes iniciaron clases. El proyecto está en manos del Gobierno Regional de la Libertad.